Quiero tus manos rotando mi cuerpo Voy a matarte, Mami, te quiero ser tu dueño Y mi secreto será una traición Mauricio Ya sabía, ¿no? ¿Cómo sigue? Igual En coma Hace poco hablé con el médico y él todavía no puede decidir nada No sabe cómo va a terminar esto Daniel podría quedar en coma por años o por el resto de su vida Ay, no, 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 eso sería terrible Sí Y todo por Sara Por culpa de ella mi hermano está entre la vida y la muerte Isabel, esto no se puede quedar así Sara tiene que responder por todo lo que ella ha hecho No pienses en ella ahora No vale la pena llenarse de rabia Y lo que tenemos que hacer es calmarnos y ayudar a Daniel en lo que podamos Isabel Daniel está en coma No hay nada que podamos hacer para ayudarlo Lo sé Pero podemos hacer otras cosas Cuidar a las personas que Daniel quiere Pero en este momento no puede proteger Don Ernesto, Adriana La misma Mariana Sí ¿Sabes dónde está Mariana? Sí, con una Adrianita La está preparando para traerla Yo no puedo creer que estemos pasando por esto Sobre todo Mariana Sobrevivió aquel accidente Perdió la memoria, el rostro Y superó toda esa tragedia para ahora ver a Daniel así Luchando por su vida Buenos días Buenas Me enteré que el señor Montiel está en cuidados intensivos Sí, así es Lo siento mucho Gracias, doctor Con permiso Sara 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 Sari Sarita, mi amor Perdona que te despierte Pero tienes que saber lo que está pasando, Sari Sari, estamos rodeados Todos están aquí en este condenado hospital Mauricio Isabel Había tu tío Ernesto Con Nieves Y lo peor de todo Vi al personaje siniestro ese de Lares Ay, me volvió la taquicardia, Sari Lares Lares, aquí Vista sea Te digo que aquí están todos Y la policía en cualquier momento Nos puede detener Mira, ya no puedo ni respirar Tienes que hacer algo, Sari Ay, ¿qué quieres que haga, René? No ves en las condiciones que estoy Entonces, querida No tengo otra alternativa Con el amor que te tengo Voy a tener que dejarte No No, René Tú no me puedes abandonar Que estoy en peligro, Sari Y no puedo permitir que la policía Me lleve a esos calabozos Con esos asesinos Para que me violen Tengo que esconderme Buscar un sitio Donde nadie me encuentre Tendré que volverme cucaracha Para meterme entre las alcantarillas Ay, qué asco Ya, deja la histeria Escúchame Yo tengo mucho dinero En cajas de seguridad Con ese dinero Podemos movernos Y comprar lo que nos haga falta Pero, Sara, ¿qué dices? Tú no puedes salir de aquí No puedes ir a ninguna parte No puedes ir a buscar Ni a abrir cajas de seguridad Ni nada Pero tú sí Tienes que buscar Al maldito médico Al padre de Montana Al doctor Armando Rivera Él le puso Mariana El rostro de Analia Él es mi única esperanza Más información www.sorbit.com 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 Más información www.sorbit.com